Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir me quiero, echar mis versos del alma Guantanamera Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido, que busca en el monte amparo Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar El arroyo de la tierra, me complace más que el mar Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guatinara 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 Guatin Gracias.